En el escenario lo entregas todo Refresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vidro Has de escuchar Hola, yo soy Fernando Toledo Y vengo a cantar en la canción Trátame suavemente Un cover del cover de Beto Cueva Y aquí me acompaña un buen amigo Mario Campos Bueno, espero que me salga bien hoy día Estoy de cumpleaños Gracias, gracias, gracias Ahí nomás, si todavía no soy ídolo Feliz, feliz, feliz Que le damos a ti Cumpleaños Fernando Gracias, gracias Ya Ahí afuera firmamos el autógrafo Así que Ya Alguien me ha dicho Que la soledad Se esconde Tras tus ojos Alguien me ha dicho Que en tu blusa guardo sentimientos Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos ¿Dónde están guardados? Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas Ni contemplarlas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente Tu comportamiento Tu comportamiento es El que te dicta Cada momento Y esa inconstancia Y esa inconstancia Y esa inconstancia No es algo heroico Es más bien Perverso No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente Suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente 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 Suavemente, suavemente, suavemente